Gracias, señora presidenta. Traemos a esta comisión, una vez más, una iniciativa que consideramos es esencial. El turismo es un sector clave para España y ha sido atacado. Ha sido atacado no solo por ese ministro comunista, que habla de él como de escaso valor añadido, no solo es atacado por este Gobierno socialista porque no le llegan las ayudas y ya, en pleno, relaté esos reales decretos, el 5 barra 2021, que era excluyente y que tenía tantos requisitos que no facilita que la mayoría de nuestro tejido productivo pueda acceder a las mismas. Y hoy, una vez más, traemos medidas muy concretas a fin de proteger un sector turístico que lleva dos años de prohibiciones, de restricciones, ese al que aún no han indemnizado por haberles prohibido trabajar. Ese al que, como al resto de españoles, sometieron a…, bueno, les cercenaron sus derechos y libertades en base a ese estado de alarma inconstitucional declarado así por el Tribunal Constitucional gracias al recurso de Vox. ¿Qué medidas traemos? Es cierto que podría relatarles aquí muchos datos y muchas medidas, pero concretamente vamos a hablar de ampliar el plazo para la solicitud de las ayudas hasta el 31 de junio de 2022 en base a ese real decreto 5 barra 2021, incrementar el importe. Hablamos de requisitos más flexibles en cuanto al concepto de empresa viable. Hablamos de agilizar los controles fronterizos de salida y entrada en los aeropuertos españoles, porque el caos está incluso en nuestros aeropuertos. Hablamos de una ruta homogénea en todo el territorio para la reactivación del turismo en España, porque entendemos que el turismo es clave para todo el territorio. Y hablamos también de promover la protección y conservación del patrimonio histórico artístico tradicional como garante de nuestra identidad, de promover la protección de las tradiciones populares, de los eventos religiosos y de los festejos taurinos, que, por cierto, ganaderos han sufrido mucho por esas prohibiciones y restricciones. Ganaderos que lo están pasando mal por culpa de quienes gobiernan. Y hablamos también de impulsar la creación y crecimiento de empresas en la economía rural, teniendo el turismo como fuerza motora de la España abandonada, que no vaciada, porque está vaciada, es porque ha sido abandonada, por quienes han gobernado hasta ahora. Y hablamos de implementar cuantas medidas sean necesarias para proteger autónomos y empresarios, a fin de salvar un sector que es esencial para España. Es un sector del que dependen camareros, cocineros, conductores de autobuses, del que dependen taxistas, del que dependen agencias de viajes y es un sector que ya no puede más. Así que confío en que en alguna ocasión valoren el resto de grupos parlamentarios, y me dirijo en esta ocasión, por supuesto, al Partido Socialista y a Podemos, que valoren algún sector en el que trabajan millones de españoles y del que hemos sido un referente a nivel internacional. Confianza es lo que necesitan, indemnizaciones por haberles prohibido trabajar y esperanza, porque es un sector que lo merece y porque de ello dependen muchas familias españolas. Gracias. Gracias, señoría.